¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Online vamos a filmar un nuevo episodio de Dead Light chicos y ya estamos casi al final de este gran juego hoy 71% No sé si realmente es que hace al final o al final pero muy cerca Ahí hay un escudo, no lo quise agarrar Entonces a lo mejor debería agarrarlo, a lo mejor debería agarrarlo Debería botar alguna cosa en mi inventario Y coger esto Bueno ya, entonces estoy cagando leches porque me estoy poniendo mal con la enfermedad Y esto está abajo Este es abajo Creo que va a explotar, no estoy seguro Me pareció algo Un lindo pajarito Un lindo pajarito Un lindo pajarito ¿Por qué apagaré? A ver, digame Yo aún no entiendo por qué voy a apagar pero bueno, eh... ¡Está ahí arriba! Entonces nuevamente me curo Me estoy gastando bastantes curitas pero... Me estoy tratando de asegurar de que no me... No me ha aparecido eso De que no me maten Pronto tendrá visita Date prisa, Crane Venga, Crane Esfuérzate más Encuéntrala antes de que Se la coman Qué sufrido al tipo Se la van a comer los bichos seguramente Está claro Los zombies esos Estoy tratando de llegar lo más rápido posible Eh... Pero no es tan fácil No, mierda Hay poquitos No, ya vieron que hay... Un par nada más de estos zombies Un par Entonces voy a intentar ir por acá Sin que me caiga Voy a intentar Eh... Hasta el momento no me he caído Fique todo bien Eh... Vemos que elimina a los infectados Entonces voy a tener que... Eliminar a los infectados Oye... Eliminar a los infectados Me arde el estómago, Dios, haz que pare. Wow, me estoy volviendo loco con eso. Voy a ganar alguna habilidad, si. Usa armas arrojadizas, yo creo que voy por eso. Que ya lo habíamos visto en una visión anterior. Pero si esta es la puerta. Joder, joder. ¿Qué te ha dicho? Bien, Crane. Tajero me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Scorpion. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? O al vuelo de Camden. ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. ¡Wow! Se está convirtiendo en zombie. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé Mord de Feria. Pero mírate ahora. No hay un montón de casos. Se fue bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba. Carácter. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. Se fue a cambiar de arma, la verdad. ¿Sabes qué? Voy a irme por otra arma. Eh... No. Voy a cortar cabeza. Esto... A veces es más eficiente. A veces es más eficiente, en serio. Ya no es la primera vez que me enfrento a tanta cantidad. Ok. Ayuda a G a matar todos los insectos. Vamos, larguémonos de aquí. Entonces hay que irnos de acá. Este... No, Hades. Se está transformando. Estoy bien. Estoy bien. No. Púntame solo un segundo. Está transform... La doña Hades está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú. Ella. ¿Quién recibirá la Anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ya llevo bastante tiempo, así que... Jadé, toma. Coge esto. Toma. Aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane. Quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, no, no. Jadé. Ok, me estoy transformando igual que ella. Estamos todos cagados. No veo nada. No veo nada. Crane. ¿Me escuchas? Jadé, ¿dónde estás? Jadé. Qué verga. Tienes que escucharme, Crane. No sé qué. ¿Me escuchas? ¿Pero qué? Jadé, ¿dónde estás? Jadé. Sé que querías salvarme. No todo el mundo me ha ofrecido ese plan como tú lo hiciste. Entonces no entiendo qué está pasando porque no entiendo. Mira, es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Vida, es mucho tarde para mí. ¿Qué tal de comer? Nada Ok Ok, entonces No entiendo muy bien a qué va esto, pero parece que es porque está infectada y es como que te están haciendo ver O sea, yo nunca tuve que nada que ver con eso Amir murió porque quiso morir Entonces, no entiendo tanto lo que está pasando, pero... Vamos a seguir avanzando Venimos a este mundo para morir Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo Dios, por favor Ahora no No, 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 no No veo Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena Supongo que es por acá Tengo que seguirla ahí Crane Salva a esta gente No se merece La vida de Amir merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Farhan Entonces es lo que quiero No sé No sé, la verdad Ya no depende de mí Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse en la carrera, dejen likes en el video Comenten abajo Lo mejor Y saben que bajo mi hora el link dice Únete al equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí Van a poder comunicarse con ellos Si la respuesta fuera positiva Ya saben lo que tienen que hacer Es leer el contrato No firmarlo inmediatamente Y asegurarse de que realmente Es lo que ustedes quieren ¿No? Y es lo que ustedes están buscando Para su canal Así que eso chicos Voy a pasar estos palitos A ver si es que lo logro Ajá Me convertí en una campeona Me convertí en la escorpión Dejé mi huella en el mundo Se van a asaltar Ha llegado mi hora Crane No puedes salvarme Tienes que dejar que te salve Déjame salvarte No entiendo No entiendo Hacia que lado tengo que ir No entiendo Así que mira chicos Esto va a ser el episodio de hoy Ya saben Los veo En un próximo episodio Otro Otra vez no Cuidado No 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 Gracias por ver el video.